Los coches compactos son muy populares en las ciudades y sobre todo entre conductores que no quieren gastar mucho en combustible. Este además tiene un as en la manga. Este es el Skoda Citico, estrechamente emparentado con el Seat Mi y el Volkswagen Up, pero se diferencia porque anda con gas natural que contamina menos y es hoy la alternativa más sensata a los motores de combustión, por lo menos hasta que los coches eléctricos bajen de precio. ¿No lo cree? Intentaremos convencerlo. En la variante de gas natural viene con el motor de un litro tres cilindros, conocido de las otras versiones, pero optimizado para gas natural. De serie trae un sistema de parada arranque y recuperación de energía de frenado que también ayudan a ahorrar combustible. El consumo homologado del pequeño es de 4,4 metros cúbicos de gas natural comprimido, GNC, cada 100 kilómetros. Las emisiones son de solo 82 gramos de CO2 por kilómetro. ¿Y cómo anda? Bien normal. Si no existiera este indicador de GNC, se pensaría que se va en un coche de gasolina. Además, acelera entre 7 y 10 por ciento más rápidamente que un cítico normal. Ello se debe a que el gas natural posee un mayor octanaje. La buena noticia, el lugar para la carga no se redujo, a pesar del tanque extra. Buen trabajo de los ingenieros. Capacidad volumétrica de carga, 251 litros sin el banco trasero abatido. Adelante, tanto los faros como las luces diurnas vienen con tecnología LED. Probamos el muy práctico 5 puertas. También hay una versión 3 puertas que cuesta algo menos. Pero volvamos a la particularidad de este coche, el motor de gas. Con él, el Citigo cuesta en Alemania unos 2.000 euros más que la versión solo de gasolina. ¿Por qué gas natural? Porque es más limpio que la gasolina y el diésel. La combustión de gas natural genera un 25 por ciento menos de CO2, cero partículas y casi cero óxidos nítricos. El balance ecológico de un coche de GNC es incluso mejor que el de uno eléctrico. Porque producir electricidad para un auto eléctrico genera por kilómetro unos 90 gramos de CO2 y en el caso de uno de gas, solo 82. Aquí los datos técnicos de un vistazo. Velocidad máxima con el motor de 50 kilovatios, 165 kilómetros por hora. Aceleración en 16,3 segundos de 0 a 100. Cargar gas natural comprimido es muy sencillo. Solo hay que ir a la estación, introducir la pistola, asegurarla y ya está listo. La boca de entrada para el gas se halla junto a la de gasolina. El motor es bivalente, es decir, anda con gasolina y gas natural, aunque está optimizado para este último. El arranque se hace siempre con gasolina porque prende más fácil. Luego el motor pasa automáticamente a quemar gas. Un consejo, no vaciar nunca el tanque de gasolina porque dificulta el arranque. El tanque de gas es de 11 litros, el de gasolina de 10. Llenar los dos cuesta en Alemania unos 25 euros. El Citigot GNC cuesta más que la versión solo de gasolina, pero el gas es más barato que la gasolina. Y en Alemania los coches de gas son subsidiados. Andando 15.000 kilómetros por año, el sobreprecio se amortiza en 3 a 5 años. Bueno entonces para el monedero y no solo para el medio ambiente. Es por lo tanto el coche perfecto para quien desea ahorrar. Andar 300 kilómetros por solo 13 euros no lo logra ningún diésel, pero sí un coche de gas natural. En Alemania ya hay unas 900 estaciones de GNC y cada vez se instalan más. Quien viaja al sur de Italia debe prestar atención, porque allí se utiliza otro sistema de pistolas y se necesita un adaptador. En Europa hay actualmente unas 4.500 estaciones de gas. La mayoría en Alemania, Italia, Suiza y la República Checa.